A Rocío la conocí cuando era muy pequeña Hola, a Rocío la vi por primera vez en un jardín Yo a Rocío la conocí cuando recién se estaba alargando Le dije que eres esta rubia sexy Pero a Rocío tuve la suerte de conocerla de muy chiquitita cuando te la sentizaba Siempre perfecta, las manos de Rocío No me despliega la luz En realidad descubrimos hace ya unos 8 años A Rocío la conocí al final del 2005 Hace ya unos 6 años Bueno, un pienso grande que le tengo Rocío Guiramo Díaz es una de las mujeres más sexys y reconocidas de la Argentina Con una mirada seductora y un cuerpo impactante Fue conquistando toda Latinoamérica Nací en Olivos Soy hija única Así que toda mi vida como mi papá Bastante caprichosa, bastante malcriada Pero siempre los tres para todos lados juntos Así que, nada, somos una familia súper unida Que recuerda, y recuerdo que me gustaba mucho jugar a la actriz, robar los tacos a mi mamá Y teníamos un súper teatro en el colegio y actuaba Pero la verdad es que no me destacaba, si te voy a ser sincera No, no, ni las mejores voces, ni las mejores bailarinas Pero bueno, no hay nada que dar rota Así que me gustaba, me gustaba estar arriba en escena Estaba caminando en un shopping Y la vi pasar y no estaba, me decía Porque yo dije, es muy chiquita Y me arrepentí, a los cinco minutos me empecé a buscar y la corrí La vi en el piso de arriba, subí corriendo La reí, le dije, ¿te interesaría ser modelo? Y me dijo, sí Bueno, decíle a tu mamá que me llame Vos decíle a mi mamá, me llame, le di mi tarjeta Y yo le pregunte el nombre Bueno, yo me pedí con mi tarjeta y le di mi oportunidad Y yo le di a mi casa, mi mamá que se mueve en un salto Y me dice, no, ¿cómo que te vas a bailar? Me dice, ¿qué es? ¿es serio? ¿es serio? ¿Qué es esta chica? Y me dice, bueno, un millón de dudas Y me llamaron, me dijo, la febradora de la mamá de Rucillo Y me dice, ¿qué es lo que sos? Y qué bueno que me llamaste, tenía el miedo, le hablé a ella Y bueno, ahí tuvimos una entrevista Y me encantó, la vi, me intermeció La verdad que tenía como un ángel especial Y bueno, y empecé de a poquito a hacer pequeñas cositas Primero hacía vuelos para té En esos momentos estaban cebollitas y chiquititas Así que hacía como vuelos en chiquititas Que me pagaban 2 pesos con 50 Porque estaba feliz por hacerlo Porque nada, era el programa que yo vi a todas las tardes Y de repente poder estar en el set Con todos los actores, con todas las nenas Para mí era como un sueño esa realidad Y al año de estar en esa agencia Estuve tres años ahí Y al año de estar en esa agencia Eh, en la calle Una de las chicas del marketing de John Poo me guió Y me preguntó si me quería hacer una campaña Así que, fue mi primer campaña Y la campaña de John Poo Porque yo estaba con braques Y me dijo, no me encantó porque tenía braques O sea que yo todos digan los braques Y que no me los saco nunca más Y eso lo pedan muchísimo Y de verdad que me contrataban por ser la chica de los aparentes Porque nada, todos los aparentes tienen braques Y las marcas, la mayoría de las marcas lo que buscan es poner un referente Que hasta el centro se identifica Así que yo era la módula de los braques Entonces trataban para todo por los braques Y el colegio es un poco complicado Porque yo en el colegio de monjas Fui toda mi infancia, toda mi secundaria en el colegio de monjas Y de chicas solas Y viste como son las nenas Son de malas cuando son chicas Entonces yo era la que empezaba a laburar Y eso generaba un poco de celos Un poco de envidia Y las monjas que no les gustaba la exposición Entonces se me complicó un poco en mi vida personal Pero bueno, nada Nada que no se pueda llevar Nada que con un poco de contención de tu familia no pueda llevar La verdad que lo llevé Con un poco de tristeza Por algunas familias que perdía Pero bueno, todo se renueva En la vida en las que se van Después vuelven unas nuevas Y eso hasta que terminé la secundaria Que fue lo de yo terminé a los 17 Yo era la más chica del curso Terminé a los 17 Y ahí decidí hacer un cambio de agencia Porque la verdad que ella estaba como Ya he dicho todo lo que podía hacer en tele Pequeñas apariciones en televisión Había hecho la campaña de John Puck Y de repente estaba en punto de este De la nena de mi papá Y me encuentra Gastón Sati De Dottomodels Y me ofrece estar en la agencia A ella ya tenía Fue la más adolescente La más mujercita Me llamaba mucho más la atención De lo que tenía que ver con Moda Que lo tenía que ver con la mutación Así que ese verano Me paso a Dottomodels Yo creo que la campaña O el primer trabajo que hizo Que fue el despegue de su carrera Fue esa famosa etapa Donde estaba en una actitud muy sensual Y ella es morocha, morocha como era Y un día total y sonralico Recuerdo la repercusión que tuvo Lógicamente es buenísima Y se destacaba en ese momento Bueno, la repercusión que tuvo la revista Y lo que fue la corta en ese momento Y si hubo un antes de la etapa de gente De repente que la chica era morocha De la etapa de gente Y estuvo bueno Porque a partir de eso Surgieron un montón de campañas Y empezaban a acabar con los estudios Por ser la chica de la etapa de gente Yo todavía en ahí conocía mi nombre Pero yo sabía que era la chica de la etapa Ya volvemos con más R.R.R. Rocivo Giramo Díaz